En un día como hoy, en el año 1862, el Senado de los Estados Unidos vota por la abolición de la esclavitud en todos los territorios de la Unión. En el año 1870, muere el escritor inglés Charles Dickens. En el año 1934, en Estados Unidos, se estrena la primera película de Donald Duck o El Pato Donald. En el año 1968, en Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson declara el día de luto por la muerte del senador Robert F. Kennedy. Y en el año 2006, en Alemania, se inicia la décimo octava Copa Mundial de Fútbol. Y también ocurrieron más cosas. Por ejemplo, en el año 53, ya de nuestra era, en Roma, el emperador romano Nerón se casa con la princesa Claudia Octavia. Lo casan y estaba casado desde que tenía 13 años. A los 16 fue nombrado emperador de Roma. También un día como hoy, desde Orlando, les tenemos todos los detalles de la inauguración del mesón sándwiches como una nueva alternativa para su paladar. Así que vamos a dar. Buenos días, latinos. Bienvenidos en esta oportunidad al Florida Mall. Nos encontramos en la primera tienda de Orlando del mesón sándwiches. En la inauguración, así que no se lo pierdan. Una degustación que va a estar, ¿qué promete? Bueno, y nos encontramos con el presidente del mesón sándwich, Felipe Pérez. Bienvenidos a la pantalla de Mira TV y felicidades. Bienvenida por invitarme aquí y estar presente contigo. Es bueno. Bueno, es la primera tienda en los Estados Unidos, pero según me informan, es una cadena súper reconocida en Puerto Rico. Muy reconocida en Puerto Rico, porque llevamos ya 43 años de historia en Puerto Rico, sirviendo a la comunidad puertorriqueña. Y finalmente, un sueño hecho realidad, llegamos a Central Florida, aquí al Florida Mall, a servir con el mismo cariño los mejores anoches del mundo desde Puerto Puerto Rico. ¿Cuántas cadenas, o mejor dicho, cuántas tiendas piensas que puede haber en los Estados Unidos? ¿Cuál es la proyección que tienen? Bueno, la proyección es gigante, gigante, pero por ahora el plan es abrir cinco restaurantes en la zona de Orlando. Si no, la primera está en el Florida Mall, aquí en el nuevo Dunning Pavilion, como ves, está precioso. La segunda va a ser en Kissimmee, en el área de Osceola Parkway, con The Crossings. Y estamos buscando tres localidades adicionales para el próximo año. El plan es abrir cinco restaurantes para servir a Central Florida, en el área de Orlando. ¿Cuál es la diferencia de los sándwiches del mesón sándwiches a otros sándwiches que podamos encontrar en el mercado? Bueno, yo quisiera dejar eso, ¿verdad?, para que vengan y lo prueben. Hemos tenido largas filas, un apoyo y un respaldo de la comunidad hispana, especialmente la puertorriqueña, gigante. Hemos ya atendido miles y miles de clientes y todos vienen a probar el sabor de Puerto Rico aquí en Central Florida. Todos estos sándwiches son frescos, hechos al momento y a diferencia de muchos otros restaurantes, ¿verdad?, que hace también sándwiches, los nuestros son todos press o tostado. Bueno, nos encontramos ahora con Don Felipe Pérez. Usted fue el que comenzó la cadena de los Don Felipe, según me cuenta, porque el primogénito de la familia es Felipe. Bienvenido a MiraTV. Mucho gusto. Bueno, quiero saber, Don Felipe, ¿cómo surge hace 40, un poco más de 40 años, la idea del mesón sándwich? La idea fue en un momento que yo era militar, luego policía y había dejado la policía porque estaba estudiando, terminando los estudios y decidí un día que tenía que hacer algún trabajo para el sustento de mi familia. Mi esposa me llevó, pero por una hora es a un retiro de la iglesia y yo conocí al Cristo vivo. Cuando regresé le dije, yo me voy a dedicar ahora a servir al Señor, pero voy a poner un negocio para el sustento de mi familia. ¿Y qué vas a vender? Me dice, bueno, yo le dije, desayuno y sándwiches. Tú eres maestra de escuela, deja la escuela y quédate en mi casa cuidando a los niños. Porque dice la palabra que Dios provee y verdaderamente Dios provee. Abrí las puertas a ese negocio y nunca se vaciaban. Ese negocio era como una bendición de Dios, o era no, es como, es una bendición de Dios y los reconocemos. Yo me fui entonces por todas partes a predicar que Cristo vive hoy igual que ayer. En mi iglesia católica, apostólica y romana, estamos sirviendo ella y yo desde entonces sobre 40 años. Habemos visitado todos los países predicando y llevando el evangelio de Jesucristo por todas partes. Por eso todos los que vienen a trabajar acá se convierten en nuestra familia. Y por eso le veo el entusiasmo que tiene cada empleado de servirle a los demás. ¿Por qué el mesón sándwiches tiene tanto éxito en el mercado? Pues mira, tiene que ver con su sabor, la calidad de sus productos y el calor humano, ¿no? Que es parte integral de nuestro servicio. Y es ese calor, esa manera de dar servicio que tenemos los latinos que gusta. Así que eso combinado con los sándwiches que ya son famosos, desayuno todo el día. Aquí en el mesón usted puede pedir, ordenar su desayuno a cualquier hora, no importa. Igual por las mañanas también se pueden pedir los sándwiches. Todo el menú está disponible a cualquier hora del día. Sabroso y excelente café, que es lo que servimos, ¿verdad? En el mesón. A nivel de mercadeo, ¿cuáles son los planes que tienes para el mesón del sándwich para que vaya penetrando? Porque es bien reconocido en Puerto Rico, pero de repente para otros latinos que vienen de otros países, Colombia, México, Venezuela, no conocen el mesón del sándwich. Pues estamos ya en las redes sociales. Ha sido que quiero aprovechar y agradecer precisamente a toda la comunidad hispana de Orlando por el apoyo, la gran acogida que está teniendo este nuestro primer restaurante en Florida Mall. Además de esto, tenemos nuestro website, que es www.mesonsandwiches.com. Ahí pueden enterarse e ir viendo todo nuestro menú y las ofertas que tendremos próximamente. Y bueno, estuvimos acá en el Florida Mall, en el mesón del sándwich, en su inauguración. Los invitamos a todos que se acerquen para acá y prueben esta ricura, director de Puerto Rico. Gracias, amigos de Buenos Días Latino. Muchas gracias, Gabriel, pero no nos mandaste un sándwichito para acá con el hambre que tenemos, ¿verdad? Qué sabroso, se me hace la boca agua. Tú eres puertorriqueña, Almer, cuéntanos un poquito de esta, de este tradicional cadena o restaurante del mesón sándwich allá en Puerto Rico. ¿Es muy conocido? Demasiado conocido. Tengo que decirte que son unos sándwiches súper, súper sabrosos, grandísimos, súper frescos. El café excepcional, o sea, delicioso. Tienen que darse ahora un saltito a Tampa porque están abriendo cinco en el área de la Florida Central y abrir por lo menos uno acá y vamos a ver. Y entonces, pues, estoy seguro que aquí van a tener una tremenda acogida porque tenemos una comunidad puertorriqueña grandísima. Además, esto que es bueno porque ya vemos que empezó todo gracias a su fe y a que se recomendó a Dios. Sí, no, y las filas para entrar a ese lugar desde que abrieron son, no acaban. Está todo el tiempo lleno, lleno, lleno. Se ve que está muy organizado y que tienen estos, pues, excelentes productos allá. Si no fuera bueno, no hubiera personas allá visitando el restaurante. Así que el mesón sándwich shop, así que felicidades, enhorabuena y qué bueno que sigan triunfando y que sigan, pues, progresando. Y qué bueno que llegaron a la Florida Central. Tenemos que ir a visitarnos. Tú me invitas. Tienen que invitarnos a nosotros. Yo te pago, pero tú me invitas ahí y vamos tú a comernos un sándwichito allá. Bueno, es tiempo de irnos a una pequeña pausa, pero quédese con nosotros porque al regresar les contaremos cuáles son los titulares de los periódicos a nivel local, nacional e internacional. ¿Qué más? Y más adelante estará Carlos José hablándonos de la nueva aplicación que le ayudará a comer mejor. No se lo pierda aquí en Buenos Días Latino. Eso es en nuestro segmento de tecnología. Ya venimos. ¡Ay! Tiene, comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambié, no. Fue Dos Días Latino, el show número...